Este año, cuatro hermanos salvarán la ciudad Usamos nuestras habilidades para derrotar a Superfly Y dejar que los mutantes gobiernen la tierra Formación alfa, ¡ya! Ok, Batman Vean esto en cámara lenta Desayunamos, peligro Desayuné pizza con choclo ¿Tienes un problema de ahí? ¡No! ¡No es problema! Soy el mejor Tortugas Ninja, Caos Mutante